Lo que no había hecho, pues siempre he hecho televisión acá, pero lo que había tenido mucho tiempo sin hacer había sido teatro, ya sea porque no estaba aquí, ya sea porque estás haciendo televisión, entonces volver al teatro es emocionante, da pánico, me da ansiedad, es un reto, me siento orgullosa, tengo todas las sensaciones encontradas porque eso es lo que genera además esta obra, estar aquí, es reencontrarme otra vez con este escenario y conmigo misma. Me acuerdo que estaba en Washington con mi hijo y entró un mensaje del señor Kepa Muchastegui a mi celular y no me dijo nada sino que cuando llegara acá a Bogotá íbamos a hablar. Igual yo sí chismosí porque obviamente no me podía quedar con esa, con la, y conocía la obra y que este señor me llamara y estar en este elenco, en el Teatro Nacional, era para mí una fantasía, era volver al teatro. Yo había estado en Miami, había estado en México, no había estado acá y volver a Colombia al teatro era un sueño, un sueño. Corayma Torres, la gran actriz de televisión, es además de ser una gran actriz, es la mujer de Nicolás Montero. En aquella época lo eran y lo siguen siendo por supuesto y cuando hablamos del elenco y de las posibilidades de actrices, pensamos en muchas actrices para ser el personaje de la madre superior y muchas de ellas no podían porque tenían otros compromisos, en fin, hasta que a mí se me ocurrió la idea de sugerir a Corayma Torres y Nicolás me miró así con unos ojos grandototes porque a él francamente no se le había ocurrido. Y me dijo, ¿tú estás seguro? Le dije, a mí me parece una excelente actriz. Y me dice, sí, pero de televisión. Y dije, no importa. Yo creo que ella merece, no solamente puede hacerlo, sino que merece hacer un buen personaje de teatro con otra dimensión, con otra densidad. Sacarla un poco del encasillamiento. Ella sigue siendo Cassandra y seguirá siendo Cassandra toda la vida. Pero para ella y para el público, por supuesto, es muy interesante ver a Corayma Torres haciendo un personaje que de pronto podría aparecer fuera de casting, pero que no lo es. Cuando nos conocimos, todo el equipo estaba feliz porque, pues, y la verdad como que surgió una cosa linda. Todos, todos nos buscamos llevarnos bien, sobre todo en este trabajo. Pero cuando surge camaradería y una complicidad así, es fantástico porque uno no la busca, simplemente fluye. Pero además, si nos pones en el evento de que nos dejaron vestidos y alborotados hace dos años y después nos llaman y lo volvemos a hacer, el encuentro de ese amigo en ese, en este escenario en donde inmediatamente te conectas y vuelves a ser, y vuelves a estar en la misma complicidad y hasta más, porque ya tenemos pasado. Hola, soy Corayma Torres y a todos ustedes, de las dos orillas, quiero invitarlos a que no se pierdan duda. Jueves, ocho y media, viernes, ocho y media, sábado, seis y ocho y media en el Teatro Nacional de las 71. Vengan a acompañarnos, que les va a gustar.